Increíble pero cierto. La documenta de Kassel enfrenta nuevas acusaciones por promover un discurso anti judío y contra el Estado de Israel. El pasado 21 de mayo, antes de que se inaugure la documenta, yo había comentado acá que en aquel entonces se había presentado una queja por esta misma razón y que estaba relacionada con el colectivo indonesio Ruan Grupa, encargado de la curaduría de la documenta de este año. Les dejo el link al final de este video. Esta vez la acusación es contra la propuesta artística de un grupo de mujeres argelinas. Políticos alemanes hicieron un llamado para que se retiraran obras. Los miembros del Partido Liberal Demócrata Libre, parte de la coalición gobernante, pidieron que se cerrara la muestra y un examen de las obras, pero la documenta de Kassel se ha negado a realizar tal examen. El político alemán Frank Müller, Rosentritt, dijo, a pesar de las numerosas advertencias e indicaciones, documenta no impidió que se exhibieran obras antisemitas. Pidió también que el gobierno deje de apoyar económicamente la documenta de Kassel. Por otro lado, el secretario general del Partido FDP, Billan Yir Saray, pidió que la exposición se cerrara totalmente. Las acusaciones se refieren a la obra Arkivs des Lutz des Fems en Algeri, que toca la lucha por la independencia en Argelia y su relación con otros conflictos, incluido el que involucra a Israel y Palestina. Una de las obras incluyó un folleto de 1988 del artista sirio Buram Kartoutli, Presence des Fems, en el que se ve una representación de lo que parece ser un soldado israelí con el rostro representado como el de un mono y con una estrella de David. Se ve también a una mujer que le da un rodillazo al soldado. Otras imágenes representan a soldados con estrellas de David. La denuncia fue hecha por un visitante de la muestra. Berthe Initiative, un grupo judío alemán que ha tenido posturas antipalestinas, fue uno de los primeros en alegar que Presence des Fems era antisemita. Por otro lado, Rías Gess, en un grupo judío del estado de Gess, donde se encuentra Kassel, también se quejó por las obras. Según el medio Der Tag Spiegel, los representantes del estado de Gess y la ciudad de Kassel han pedido que se retiren las obras. Claudia Roth, ministra de Cultura de Alemania, dijo en una conferencia de prensa. Es correcto y adecuado que los socios de Documenta hayan pedido a la dirección artística que elimine estos dibujos de la exposición. Recordemos que la dirección artística está a cargo del colectivo Ruangrupa, acusado de ser antisemit. El medio Die Belt informó que Documenta había investigado las obras y había determinado que no tenían un discurso antijudío. Hay una clara referencia al conflicto israelí-palestino, pero no hay ilustraciones de judíos como tales, dijo un portavoz de la Documenta de Kassel. La Documenta número 15 se inauguró en el mes de junio. Por las acusaciones que hubieron en aquel entonces, fue eliminado un mural que representaba, según autoridades alemanas, imágenes antisemitas. El mural en cuestión era del colectivo indonesio Taring Padi y fue ubicado en la simbólica plaza Friedrich Splatz. La obra contenía representaciones de soldados israelíes con cabezas de cerdo. Entonces Documenta eliminó el mural. El artista Taring Padi y el colectivo Ruangrupa presentaron disculpas por ello. Las acusaciones por un discurso antijudío continuaron a pesar de lo ocurrido con el mural y con Ruangrupa, y por ello el artista Ito Steyerl tuvo que retirar su obra. Además, la directora de Documenta, Sabine Schurman, dejó su puesto y fue reemplazada por Alexander Farenholz. Meron Mendel, jefe del Centro Educativo Anna Frank, dijo a DPA, estar sin palabras de que tales obras de arte se exhibieran en documenta. El presidente del Consejo Central de Judíos de Alemania, Josef Schuster, también criticó la dirección de la exposición. O nadie en documenta es capaz de detectar el antisemitismo o nadie está preparado para detenerlo, dijo al diario alemán Bild. También criticó al nuevo responsable de Documenta por su supuesta reticencia a nombrar un asesor especial en el tema del antisemitismo. Y así se mueve el mundo del arte. Documenta por su supuesta reticencia a nombrar un asesor especial en el tema del arte. Y así se mueve el mundo 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 del arte.